La discusión sobre coaliciones era si se podían juntar el PAN y el PRD, cuando en realidad la discusión sobre coaliciones es una discusión bastante más compleja y es el PRI el que siempre va en coalición. Entonces, nada más para ver que en estas discusiones muchas veces, más que una discusión sobre coaliciones, es una discusión política, sobre correlaciones de fuerzas y cómo le gustaría a cada quien que se comportara cada actor político, no tanto sobre si la coalición es válida o no, porque legalmente, evidentemente, las coaliciones son legales y a nivel de las democracias en el mundo, si uno revisa cómo son las elecciones en otros países del mundo, generalmente las elecciones son elecciones de coaliciones. O en esas democracias donde hay muy pocos partidos, dos o tres, es que los partidos en sí mismos son partido, pero en realidad son grandes coaliciones, como el Partido Demócrata de los Estados Unidos.